It's Caught in the Crossfire It's Caught in the Crossfire DJ Sombra te salsea No puedo creer que me hagan pensar Que soy culpable como siempre tú Nada te ve, quiero respirar, quiero meditar Y que mi corazón otra vez vuelva a soñar Necesito reír, necesito un amor Que tiemble con mirarme, que sienta la pasión Y que llore mi ausencia y que sufra por mí Que todos los momentos de como los doy yo Ni como amiga, ni como amante Ya me cansé, ya no puedo darte Ni siquiera las gracias y empate Sé que me olvidando todo por amarte Ni como amiga, ni como amante Encerro de confianza, hoy temo y huyo Que suerte, que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente para encontrar lo suyo No puedo creer que me hagan pensar Que soy culpable como siempre tú Nada te ve, prefiero un café Tal vez caminar Y que mis ojos lloren si merecen llorar Ahora sí quiero decir que necesito vivir Que si mucho doy, también he de recibir Y si lo nuestro acabó Me duele pensar Que en un recuerdo más Terminará Ni como amiga, ni como amante Un paso en falso Y sigo adelante Ahora ya sé Que no debí mirarte Un sueño roto Si cueste, tengo que olvidarte Ni como amiga, ni como amante Encerro de confianza Hoy temo y huyo Que suerte, que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente para encontrar lo suyo Tú y yo Nos divertimos juntos Y estamos claros que no hay compromiso ninguno Tú y yo Las veces que nos vemos Amanecemos amando Y después nos perdemos No sé por qué últimamente Siento que empiezo a quererte Cada vez más fuerte Cuando te vas al mundo te extraño Y todo el día te sigo pensando Yo tengo miedo De enamorarme de ti Sueño contigo Estando despierto Me desespero Verte de nuevo Yo tengo miedo De enamorarme de ti Te quiero Pero tengo miedo De enamorarme de ti Tú y yo Tú y yo Las veces que nos vemos Amanecemos amando Y después nos perdemos No sé por qué últimamente Siento que empiezo a quererte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cuando te vas al mundo te extraño Y todo el día te sigo pensando Yo tengo miedo De enamorarme de ti Sueño contigo Sueño contigo Estando despierto Me desespero Verte de nuevo Yo tengo miedo De enamorarme de ti Te quiero Pero tengo miedo De enamorarme de ti DJ Sombra te salsea Me enamoré De la persona ideal Pero una vez Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Llegó tu amor De mi persona ideal Pero vivir Se tuvo que ir Ahí es el dolor Ahí es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería La vida Y tristemente Me escribió Así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Te queda Me tengo que ir Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Allí DJ Sombra Te salsea Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué En cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más En mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós Triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir DJ Sombra Te salsea Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Por donde vayas Iré Con una venta En los ojos Lo que decidas Les haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Prefiero morir Junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Prefiero morir Junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte DJ Sombra Te salsea Te amo más que a mi vida Te amo con pasión Amo tu vida entera Te hablo a mi corazón Amor mío Deja que te ame Amor mío Déjame soñar Amor mío En tus pensamientos Amor mío Me quiero encontrar Amo los momentos Cuando estoy junto a ti Quisiera ser el viento Y poderte seguir Amor mío Quiero ser tu dueño Amor mío Yo te quiero amar Amor mío En tus pensamientos Amor mío Me quiero encontrar Yo quiero estar Yo me vuelvo loco contigo Que me brindes tu cariño Que me brindes tu cariño Porque son los sueños Que me entregó tu amor Quiero estar Siempre contigo Quiero tenerte Siempre a mi lado Y darte mi corazón Quiero estar Amor mío Siempre contigo Siempre contigo Quiero que me des la oportunidad De demostrarte mi cariño Amor mío Amor mío DJ Sombra Te salsea Esa que te pisa Y que te pesa Con andares de princesa Ese es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu ventura y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer Pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que entra detrás de ti Dile que el amor es una espiga Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de trango Soy un puro amor de trango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de trango Siempre doy lo que no tengo Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de trango Doy la cara a lo que no tengo Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo Esa que soy mala y que no pesa Se despide a la francesa Esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonario en todo el nido Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de trango Soy un puro amor de trango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de trango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de trango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo DJ Sombra te salsea Tabato y Brea Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está darnando Para su fiesta más popular Con caña dulce Con caña dulce el melado Y herve la baila hasta amanece Habrá corrida de toros Y por la noche fiesta y rumba En Cali mira Se sabe gozar En Cali mira Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas Con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas Que este año si vamos a reventar La rumba empezó en la cesta Vamos a guanchito Esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Oita mire vea Jose la peria para que vea Si usted va llegando Váyase entonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plata Corrida de toros De noche casetas Y negras ni modo Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Si usted va a guanchito La pasa bonito Si va al barrio obrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un raspado Y cuento acabado Oita mire vea Jose la peria para que vea Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que en mi Cali bella La gente respeta Oita mire vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quédese quietico Ya está amanecido Y después descansé Váyase papá Oita mire vea Véngase a Cali Para que vea Oita mire vea Jose la peria Para que vea Por qué me arrastro A tus pies Por qué me doy Tanto a ti Y por qué no pido nunca Cada cambio para mí Por qué me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama Doy vueltas Mientras tú finges dormir Pero si quieres Yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero Porque tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Desahogo Ya no aguanto más Oye mi mujer Decide de una vez Por qué me arrastro a tus pies Por qué me doy Tanto a ti Yo te quiero tanto mi vida Y no lo puedo fingir Desahogo Ya no aguanto más Dime qué te pasa a ti Oye mi mujer Decide de una vez Este amor Que por ti siento Es un amor de verdad Dime Si es que tú me quieres De gritar O dame mi libertad Desahogo Ya no aguanto más Oye mi mujer Decide de una vez ¿Y a qué me vale quererte Si no sabes comprender Que a mis deseos adorarte Decide de una vez Lo sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel a tu amor Amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto Aunque me cueste Me descubro por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone la lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio vivir así Queriendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone la lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero a que sufra Ni tú ni ella Hay momentos En que el amor Hace llorar al corazón Llorando Soñando Imaginando Imaginando que estás amándome Como ayer Delirando Si no te hubiese maltratado Como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si tú hubieses valorado Y si tú hubieses valorado en la forma en que se tiene que hacer Hoy tuvieses un querer Pero no hay que soñar Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar Y es llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Si no soy yo Miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido El lógico Y luego no te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma de un beso No me suba el alma En mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ¿Ahora quién? Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré acabar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la tenura De mi amor convencional No preguntes cómo Mi muestra Mi muestra es asombro Mi muestra es asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospechas De que quieras De que quieras No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Mi muestra es asombro Que te esperaré acabar Vive, 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 vive Y ahora tú vas a llorar Vive lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Vive todo lo que quieras, aprende todo lo que puedas Que vas a ser prisionera, en tu propio modo de pensar Vive lo que quieras, cara dura, tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Yo sé que estás equivocada, y de la vida tú no sabes nada Juegas a diario con fuego, tú te vas a quemar DJ Sombra te salsea Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Un día duro y demasiados problemas De repente allí estabas tú Llovía, tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo más de tu cuerpo Y tu mirada me dijo ve Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy estás Te mostro siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Mi vendedora es parte de un sueño Que vivirá por siempre en mi piel Llovía, tu pelo estaba todo mojado La ropa se hizo más de tu cuerpo Tu mirada me dijo ve Y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas O siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy estás Te mostro siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Yo estoy enamorado de una mujer De una mujer de una vida Yo era un joven, era un bebé De una mujer nada sabía La conocí en cabaret Esta madre bailarina Y yo inocente me enamoré De aquella mala perdida Cuando a un lugar la quise llevar Me dijo que era muy cara Que yo también tenía que pagar Lo que otros hombres pagaban Vendí mi alma y hasta robé Tan solo por abrazarla Pero jamás jamás lo logré Porque no hacía rebala Pero la vida da vueltas El tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta Pidiendo que la ayudara Que no en mi sombra de lo que era Se asciende la piel alada En su mirada y tristeza Y en la sonrisa una lágrima Pero sigue en la brecha Como un soldado en batalla Puesto a ti en su pezio A las tres de la mañana Y caiga el agua o la nieve Haga frío desde planza Me estuviera siempre dispuesta Cada noche y madrugada Por eso ha venido a verme Por eso estuvo en mi casa Para decirme que ahora Si Puedo hacerme rebala Para decirme que ahora Si puedo hacerme rebala Para decirme que ahora Ay, que ahora se la jugaba Para decirme que ahora Si puedo hacerme rebala Pero que son otros tiempos De ti ya no quiero nada Para decirme que ahora Si puedo hacerme rebala Ay, que no tiene la pureza Tampoco la belleza Que a mi tanto me gusta Para decirme que ahora Si puedo hacerme rebala A la mitad de la mañana A la mitad A la mitad de la mañana Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Ya no es la sombra de lo que eras, debe matarte en tu gana Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Y ahora vienes a montar mi puerta, pidiendo que te ayudara Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Es que ya todo se ha terminado, las cuentas se te han cerrado Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Muchacho, y ahora de gratis me guía Yo te di todo mi amor, y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón, no sé qué dejo entender Yo sé bien que no fui yo, y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó, solo te puedo decir Mala, mujer de calle, no quiere a nadie Nunca tengo mi querer, mala, sin vergüenza No te diste cuenta que mataste mi querer Mala, ya no estás conmigo, ahora estás pagando Quiero que yo tenga otra mujer Yo te di todo mi amor, y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón, cosa que dejo entender Yo sé bien que no fui yo, y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó, solo te puedo decir Mala, mujer de calle, no quiere a nadie Te jugaste con mi querer, mala, sin vergüenza No te diste cuenta que mataste mi querer Mala, ya no estás conmigo, ahora estás pagando Que yo tenga otra mujer mala Egoísta, rencorosa, tú no sabes de querer DJ sombra de salsear Estás pendejo, si no estás pagando Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado, siempre estar unidos Estás pagatado Con ventos bellos que nos dimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo y con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y el cielo ser yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio de la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Jamás te puedo perdonar Es que ya no se podía continuar Amo el silencio de la soledad Que más da Se caerá en el silencio de la soledad Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Mas no una novela más Y que más da DJ Sombra Te salsea Tú con la cara dura Y sin soñar Sobre mi piel Sabes dejarme huellas En mis heridas Luego metes la sal Yo no comprendo Este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro Bueno con su alma Sin importarme Al que dirán de la gente Cubre con silencio Un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud Tú quieres más Me exiges Y me pretendes Cuando tú quieres Me exitas Y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque te amo Por favor no tengo nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro Después me encuentro atrapado en un vaso Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado DJ Sombra te salsea Se está peinando En los espejos del río Y un toro La está mirando Entre la ha escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la mala Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero en el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos Las estrellas de los cielos se bañan de plata Y el torito que espera vio De casta valiente Abandico de colores Abandico de colores Parecen sus patas Cuando llega la mañana Cuando llega la mañana Enviste al ver que la luna se ha ido Abandico de colores Parecen sus patas El torito se enamora Y la luna se ha ido Y la luna de ese amor No es enterrado Abandico de colores Parecen sus patas Con la noche Abandona la mala Para ir al río A la luna a contemplar Abandico de colores Parecen sus patas DJ Sombra te salsea Sale el sol Y no estas a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol Y es la misma tragedia Y tu no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango De mame y bizcochuelo Piña 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 dulce como azúcar Cosechadas en las lomas Del caney Llevo rico banco de mamey Piñas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el simonei Donde las frutas son como flores Llena de aromas Y saturadas de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó Su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Parañones y mamoncillos del canel Frutas Frutas DJ Sombra te salsea Mira caserita que llegó el frutero Compre la fruta al frutero Seguro que me muero Compre la fruta al frutero Compre la fruta al frutero Compre la fruta al frutero Que me lleva fruta, fruta sabrosa También el maní DJ Sombra te salsea Maní, 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 maní Agarra Julián Maní, 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 maní Cancerita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de maní Cuando la calle sol está Casera de mi corazón El maní se ruedera en toda su fregón Y si la niña escucha su cantar Bajará de su balcón Maní, maní, maní ¡Si no me compras, caballero! ¡Si no me compras, caballero! ¡Si no me compras, caballero! Mi amor, cómprame uno, si no me cómprame bueno Ahí viene el negrito Julián corriendo, caballero Viene a Gonzalo, huyendo Cómprame uno, si no me cómprame bueno El más mísero lleno, toma cómprale mi vida de honor Cómprame uno, si no me cómprame bueno Juliá, hebra, 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 abra Chau, chau, chau Chau Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Esa negrita está en diabla como yegua Esa mamota patea Esa mamota patea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Tú ten cuidado con esa negra Tú ten cuidado con esa negra mulato Está como yegua mira y patea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea No te metas si no sabes, no te metas Si no sabes que tienes fuego Búscate a Cándara con la manguera Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Como que te cachondea y cotea Como que te cachondea y viene a verla Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea Pero si tú no sabes no te metas en el agua Que catarrote me va a dar Y te me sacan pa' fuera Fuego a la chicotea para que suelte a Dorotea ¡Ave María! Ahora sí que es ¡Ave! De nuevo aquí Increíblemente Marvelous Ese soy yo DJ Sombra de Salcea Para ti Boricua Yo soy el hombre increíble Yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre No me amarran las cadenas Yo, yo, yo Yo soy el hombre increíble Yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre No me amarran las cadenas Me tiraron por un risco Me lanzaron pa' lo hondo Pero como soy arisco Yo me escape del fondo Yo me escape del fondo En una jaula de acero Pretendieron encerrarme Pero me le hice invisible Para venir a cantarle Para venir a cantarle Yo soy el hombre increíble Yo soy el hombre increíble Yo me desafío a cualquiera Como tengo el alma libre No me amarran las cadenas Me llevaron a un desierto Para que nunca volviera Y me dejaron por muerto Lejos de la carretera Pero no pueden pararme Soy un grifo indestructible Y aquí estoy mejor Que antes Yo soy el hombre increíble Si no lo quieres creer Escucha sonerismo Atiente bien Me tiraron por un risco Me lanzaron pa' lo hondo Pero como soy arisco Yo me escape del fondo Si no lo quieres creer Escucha sonerismo Atiente bien Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy De nuevo Mira con mi sal se caché Si no lo quieres creer Escucha sonerismo Atiente bien En una jaula de acero Pretendieron encerrarme Pero me hice invisible Para venir a cantarle Si no lo quieres creer Escucha sonerismo Atiente bien Escuchame 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 Sonerismo Atiende Atiéndeme Si no lo quieres creer Escucha sonerismo Atiente bien Pero no pueden pararme Soy un grifo indestructible Mulato Mira Aquí yo vengo a cantarle Inca por ahí Terriblemente Y deliciosamente Malvelo Con el mismo sabor de siempre Boricua Bueno señores Estos son Casos de la vida real Yo pasé de niño malo A ser aventurero Luego fui trabajador De esos que se levantan Y ponen las noticias Para saber si hay frío o calor En la rutina diaria Incluía que temprano Me tomara un café Luego ponerme una corbata Y aunque las mías eran baratas Porque no tuve con que Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Una vez tuve una novia Que siempre fue tan pura Que nunca nada me dio Todos los domingos Se iba hasta la iglesia A conversar con papá Dios Ya la niña no es tan pura Se ha casado cuatro veces Y otra vez se divorció Ya son cuatro los amantes Y si le gustas al instante Contigo también se acostó Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Cuando niño yo pensaba Que mi vida pasaría Montado en un carrusel Que cada día vendría Solo lleno de alegría Llamando en barcos de papel Hoy la vida me he enseñado A aceptar lo que he logrado Sin preguntar el porqué Y aunque trabajo he pasado Casi casi yo he logrado Seguir en el carrusel Como da vueltas la vida Como da vueltas la vida Como camina el reloj Como da vueltas el mundo Como pasan los segundos Como la gente cambió De lo que fuimos nada somos Cada cual es diferente Y lo tenemos que aceptar Ya se marcó nuestro destino Y cada cual tiene un camino Que tiene que caminar Aquel mi fiel amigo Que juntos compartimos Y que tomamos tanto horror Y aquel que se las daba De ser tan mujeriego De ser un gran conquistador Aquel mi fiel amigo Me confiesa muy tranquilo Me confiesa muy tranquilo Que hoy tiene un nuevo amor No es un amor cualquiera No es un amor cualquiera Porque no se de que manera Se convirtió en mariflor Que hoy en mariflor Se convirtió en mariflor Aquel aquel que se las daba De gran señor Se convirtió en mariflor Que se creía Que era un gran conquistador Se convirtió en mariflor Escucha lo que Te digo yo Se convirtió en mariflor La vida es como el mundo Da vueltas a montón Se convirtió en mariflor Él tenía una novia Mire y por mala maño Solo dejó Se convirtió en mariflor Aquel que tomamos tanto rojo Se convirtió maricón El burraba que acababa de ir a ti Se convirtió maricón Y me confiesa, y me confiesa que tiene un nuevo dolor Se convirtió maricón Aquel mi fiel amigo no se lo que le paso Se convirtió maricón Que se la acaba de mujeriego Se convirtió maricón En el pasado era tremendo conquistador Se convirtió maricón Aquel, aquel mi fiel amigo Se convirtió maricón Marí, 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 flor Se convirtió maricón Óyelo bien, óyelo bien lo que digo yo Se convirtió maricón Déjame decirte una cosa Pa' ningún lado, va Ok Pa' mi gente Yo solo quiero cantar en la calle Que caminando la gente me pare Que me pregunten cómo me vas Que diga que mi salsa buena que está Yo lo que quiero es cantar en la calle Que caminando la gente me pare Que me pregunten cómo te vas Que diga que mi salsa buena que está Yo canto en un teatro si hay que cantar Venido de tiquete, elegante o casual Menos lo que me gusta es la rumba en el solar Cantarle a mi gente en una patronal Yo lo que quiero es vacilar Y poner a mi gente a bailar Yo lo que quiero es gozar Soy del pueblo y nací pa' cantar Yo lo que quiero es cantar en la calle Que caminando la gente me pare Que me pregunten cómo te vas Que diga que mi salsa buena que está Me canto en un concierto en el Choliceo Pero cuando salga voy pa' Chichorreo Ahí está mi gente que nunca me vaya Me escuchan en el carro, me escuchan en la playa Yo lo que quiero es vacilar Y poner a mi gente a bailar Yo lo que quiero es gozar Yo soy del pueblo y nací pa' cantar Yo lo que quiero es cantar en la calle Que caminando la gente me pare Que me pregunten cómo te vas Que diga que mi salsa buena que está Que sombra que está Seguimos En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú Ya mujer habilitada Los desayunos señor No puedes calmar a esta hogar Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasas No sé lo que me pasas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na na ya no En una cama de hotel Oiga el silencio en el alma, dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas, casi dos meses después Cuando en el futuro esperabas, me convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Si es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas El agua de los mares calmará esta hogarra Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza en tus brazos Tú me quemas La, na, 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 na Fuego en lo que te salta 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 Tanto recuerdo Tanto recuerdo Quiero Quiero Esta calle Trae recuerdos Hoy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Hoy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más empeña En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Que pequeña Nos quedó Y cada parte De ella Refleto De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos En los balcones Veo tu pecho En cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a que Nuestro lugar Viejo hotel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo hotel Traía el recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo hotel De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Se asoman Lágrimas Que brillan Al caer DJ sombra De salsear Hace tiempo Que mi vida Que mi vida No tiene valor Será porque Llevo dentro Mío Un gran dolor Tú decidiste No volver Aquella noche Yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora Si entendí Que te he perdido Para siempre Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Como muerte Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Como muerte Vivir sin ti No Como vivo Vivir sin ti Viste Esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro El castigo De no serte fiel Parece que ahora Siente en mí Que te he perdido Para siempre Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño A mí Vení No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Como muerte Voy a vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Como muerte Voy a vivir sin ti No es de lluvia Lágrimas que vienen Te amo Y en sombra Te salsea Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que yo Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca Fue algo especial La vida cambia Que todo tiene un final Una aventura Fue para ti Y fácilmente En tus redes caí Un trago majo Que de ti decidí Ahora no sé No sé Qué será de mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad Algo jamás No está ocurriendo Voló No dejó Ella se desapareció No le importó Que yo sintiera dolor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Pienso que no pasó Que por su culpa Yo sintiera dolor Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Era lo azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Era lo azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Poco a poco Me fui quedando Sin respiración Sin una explicación Ey, 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 ey Yo te quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir Sin ti para que existir Era lo azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Era lo azul Que me calentó Otoño gris Que con el frío llegó Ya no sé lo que decir Sobran las palabras Y grita mi ser Es obvio el amor Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio Cada anochecer Tú ves que de rodillas Voy diciéndote Tu beso en mi neguilla Descarra mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Te voy a decidir Me voy a decir la verdad Amiga Básate el corazón Si estoy cerca de ti No miento Ya sabes que yo a ti No te podría mentir Es que tú me entiendes Que te estoy amando Mi amor se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Si vida a mí solo Te da tu reflejo Y esa indiferencia A mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes De sentir que te ames Ya será perfecta En todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor a mí Amiga DJ Sombra de Salsea Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Que donde el corazón Te echare Y aún no puedes olvidarlo Y no me sogas a él Te gustaría volver Es que no puedes vivir Sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien La vida en tu corazón Es que eso siempre sucede Cuando se acaba el amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar Respide mi corazón Hay que aprender a olvidar Lo que es la pena de amor Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo ahora Y es que yo te estoy conociendo tanto Pero de corazón Te dice a mí Que aún no puedes olvidarlo Lo mencionas a él Te gustaría volver Es que no puedes vivir Sin el calor de su piel Y no ha cerrado muy bien La vida en tu corazón Es que eso siempre sucede Cuando se acaba el amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar Las primas del corazón Hay que aprender a olvidar Lo que es la pena de amor DJ Sombra te salsea Te llamas, te acobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Tu fuiste de mi casa Llena de altarería Diciendo que en la vida Jamás te volverías Extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llamé Y me duele saber Que estás se arrepentirá Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que dice tú y lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo guía Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Si no estás suscrito al canal Suscríbete Recuerda que estás con DJ Sombra Por arriba Que está la última DJ Sombra DJ Sombra Te salsea Tu vida que hacía Tu vida que hacía Que eras paloma Que me trablaría ¿En dónde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eres mía? Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás se arrepentirá Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que el triste que hoy no sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo guía Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie DJ en cuarentena DJ Sombra Te salsea